Ahora lo que voy a hacer es justo abajo de los miembros voy a poner lo siguiente, system.out.println sin parámetros, punto y coma. Ahora voy a poner system.out.println y voy a poner lo siguiente, del miembro 1 voy a usar el getNombre, getNombre, punto y coma. Voy a hacer otra vez, aquí hay un error, system.out, system.out.println y copio, en este caso miembro 1, getApellido. Ahora lo más interesante, lo más interesante que voy a hacer, system.out.println y es que del miembro 1 voy a usar el, vamos a ver, voy a usar este método getMiembros. Voy a usar getMiembros, si aquí no tengo ningún error, getMiembros, getMiembros sin parámetros. En este caso me dice que getMiembros está accediendo a un método estático, así que en principio da un aviso pero no da ningún error. Vamos a verlo, porque si ahora ejecuto este código, me devuelve los dos constructores y me dice JuanLopez2. Y en este caso fijémonos que dado que estoy trabajando con el miembro 1, el miembro debería ser igual a 1. Si ahora le digo que quiero el miembro 2, getNombre, getApellido y getMiembros, me dice que en lugar de JuanLopez es Alfonso García, pero sigue siendo 2. Por tanto, resumiendo, lo que hemos hecho es, usando un método estático, que me devuelva siempre el valor 2. Ya pida el miembro 1 o el miembro 2, podemos comprobar como getNombre y getApellido, son variables que dependen de cada calco de cada objeto, es decir, son únicas para cada instancia del objeto. En cambio, getMiembros, al ser un método estático, es común, es igual para todas las instancias de los objetos. Si una instancia cambia este método, cambia el valor, el valor cambia automáticamente para todas las instancias de los métodos y si estamos hablando de variables, cambiará también para todas las instancias de las variables dentro de los métodos.